Durante los últimos días en el municipio de Sonzón ha venido circulando un panfleto atribuido a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Sobre la autenticidad de este panfleto, el comandante del Distrito de Policía, Sonzón, Capitán Camilo Andrés Suaza, brindó la siguiente información. Las autoridades acá en el municipio de Sonzón, en la institución Policía Nacional, tenemos conocimiento desde la semana pasada. No desde esta semana como se empezó a viralizar en redes sociales y a través del WhatsApp. Pues primero que todo, darle la salvedad y la tranquilidad a la comunidad del municipio de Sonzón que verificando con nuestras personas expertas en inteligencia y en investigación criminal, el panfleto es falso. Entonces, no generar por favor pánico, no generar terror, no difundir esta información que es falsa. Creo que no existe en el municipio alguien que tenga más criterio que el comandante del distrito para asegurar o desvirtuar una información como esta. Entonces, ante la generosidad de las cámaras de TV de Sonzón, pues lo digo que es totalmente falso. De igual forma, el Capitán Camilo Andrés Suaza niega que en el municipio de Sonzón exista presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Para contextualizar a los televidentes, las autodefensas gaitanistas de Colombia serían en este caso las mismas el mal llamado Clan del Golfo, donde su líder máximo o cabecilla máximo es este delincuente sandío de alias Otoniel. Entonces, acá en el municipio no tenemos presencia de este grupo armado ilegal. No te puedo decir muchas cosas, obviamente por la reserva del sumario, pero acá en el municipio de Sonzón tenemos estructuras internas en las cuales podemos encontrar familias que toda la vida han estado dedicadas al tema del microtráfico. Y actualmente, a raíz de la operación Capiro, que fue la última operación que realizamos en el mes de agosto, donde debilitamos esta estructura de alias Danilo acá en el municipio de Sonzón, entonces, obviamente, eso abre espacio a los delincuentes para que los de menor rango delictivo, por decirlo de alguna manera, pues quieran ascender un poquito y ya quieren manejar su propia plaza de vicio, etc. Entonces, en la actualidad tenemos una disputa interna entre una estructura interna, disidencias de este grupo delincuencial de alias Danilo de la operación Capiro, perdón, que realizamos en el mes de agosto del año pasado, y tenemos gente de acá, del municipio de Sonzón, que están buscando patrocinio criminal en la ciudad de Medellín a través de la estructura delincuencial Los Chates. Entonces, en este momento ellos están tratando de disputarse el control territorial, delictivamente hablando, del municipio de Sonzón en el tráfico local de superfacientes. Para contrarrestar este tipo de situaciones, reitera el llamado a fortalecer el trinomio, Policía Nacional, Administración Municipal y Comunidad.